Bueno, estamos aquí en Marinaleda, 18 de octubre de 2012 y vamos a grabar una canción que se me ocurrió hace tiempo y nada, con los medios justos, una cámara, Rebeca y... No, que mola Hoy al despertar, escucha primera hora el noticiero El sistema está cayendo y los políticos han marchado en paisajeros Que no quieren saber nada de nosotros cuando nos queda dinero Hoy al despertar, escucha primera hora el noticiero Que los bancos han cerrado y el dinero lo han mandado al extranjero Que suye privados, han largado a varadero Hoy al despertar, escucha primera hora el noticiero La política y el dinero ya no son noticias en ningún pueblo Que la gente está perdida pero ya no tiene ningún dueño Como el perro que perdió a su amo es libre de su tiempo Hoy al despertar, escucha primera hora el noticiero Que tenemos casas para todo por nada de dinero Que las fábricas han cambiado de mano y ahora son del pueblo Y yo como el borracho no me creo en el escenario La emoción está en mi cuerpo, necesito asimilarlo Los fantasmas del pasado se han largado a las galapagos Y ya no será fácil venir a arrebatarnos Grita y canta lo que quieras, habla con los gusanos Dale comida a los marcianos, o si quieres lo contrario Busca el camino equivocado, choca y cambia al otro lado Improvisa en el momento, no te prives de lo incierto No te fíes del correcto, creas un propio misterio Disfruta de tus raretas, escribe tu cuento Hoy al despertar, escucha primera hora el noticiero Que podías salir a la calle con solo mi sombrero Que la vida es un de vecinos y el premio es un cordero Que el borracho está contento porque siempre el vino tiene lleno Bienvenido está en la calle porque quiere vivir a ras del suelo Hoy al despertar, escucha primera hora el noticiero Que los viejos son ahora de nuevo los sabios de los pueblos Y en su porcima maestra nos revela los secretos Hoy al despertar, he soñado que arreglaba un mundo entero Hoy al despertar, escucha primera hora el noticiero El sistema está cayendo y los políticos se han marchado a un país ajeno Que no quieren saber nada de nosotros cuando nos queda dinero Hoy al despertar, escucha primera hora el noticiero Que los bancos se han cerrado y el dinero lo han mandado al extranjero Y en sus desprivados, se han largado a varadero Hoy al despertar, escucha primera hora el noticiero Hoy al despertar, escucha primera hora el noticiero